Ajá, es la Luchimai y dice Siempre lanzaré mis versos y rimas por kilo Siempre estaré demostrando mi flow y el estilo Esto que te digo amigo tienes que analizarlo Sin embargo en esta canción tenía que demostrarlo Los temas de mis compas yo siempre me los vacilo Pa' que escuches que en el rap yo sola te aniquilo Pa' que tú te vaciles mi tema con gran emoción Yo siempre le pongo su son al micrófono Luchimai, escuche mi letra, escuche mi rap Yo sé que esto suena como si fuera un bombar Más de alguno dirá que no lo sé representar Ah, pero que maldad en esto voy a continuar Escuche este consejo que te quiero dar Ten mucho cuidado con quien sueles caminar Ya que en esta vida nadie se puede confiar Porque aunque tú confíes siempre te van a fallar De tanto intentarlo me hizo romper el silencio Para que perdiera el miedo y pensara que sí puedo Pero ellos en mí nunca confiaron, se burlaron Y mi talento siempre lo ignoraron Ahora me escuchan y no piensan lo mismo Se dieron cuenta que eso venía de su egoísmo Hoy he mejorado mi poesía En casa esta chama organiza su melodía A veces viene llena de muchas alegrías Como otras veces viene llena de melancolías Y al Mesías le pido salud y la sabiduría Para que yo pueda seguir en esta vía Cuando tomo el maíz va veo poesía Lo hago de corazón y eso es cosa mía Recuerdo cuando decía que lo que hacía no servía Que mi lírica era una porquería Jamás me di por vencida Hoy no me llame, no me escriba En mis redes sociales no me siga Se dio cuenta que yo no inventaba ni aparentaba Hoy voy construyendo lo que de pequeña anhelaba Siempre lanzaré mis versos y rimas por kilo Siempre estaré demostrando mi flow y el estilo Esto que te digo amigo tienes que analizarlo Sin embargo en esta canción tenía que demostrarlo Los temas de mis compas yo siempre me los vacilo Pa' que escuches que en el radio sola te aniquilo Pa' que tú te vaciles mi tema con gran emoción Yo siempre le pongo su son al micrófono Es la Luz y Mike Yeah Tony Cetino produce Grabando en Bicho Estudio Yo, yo Hey Es la Luz y Mike Yeah Ajá, ajá Es la Luz y Mike La Luz y Mike La Luz y Mike Ay, la Luz Ay, la Luz points Gracias.